1, 2, 3 En aquel barrio la encontré Sus ojos brillan como el sol Mi corazón palpita cien Y una sonrisa Sus movimientos de cadera Su forma de caminar Me protizo como una piedra Y estoy a punto de estallar Que me hiciste el otro día Aquí en mi cama no dormías No contengo esta emoción De tenerte vida mía Que todo se me revuelve Cada segundo quiero verte Tu mirada me enloquece Y este sueño desvanece En aquel barrio te encontré Tus ojos brillan como el sol Mi corazón palpita cien Y una sonrisa Y una sonrisa Tus movimientos de cadera Tu forma de caminar Me protizo como una piedra Ya estoy a punto de estallar Ya estoy a punto de estallar Mi sueño desvanece Y una sonrisa Y una sonrisa Y una sonrisa Ella, ella, ella No soporto estar sin ti Ven acércate, ven acércate Que estoy a punto de estallar Que estoy, estoy a punto de estallar No recuerdo No recuerdo No recuerdo Como recuerdo Escucha